Un dictamen que se tomó a cabo en sesiones extraordinarias, en donde no podían votar. Un primer dictamen que abusa de derechos y nada más toma en cuenta un mercado general. Este movimiento, las personas que se reúnen aquí es para informar, para decir las cosas como en realidad son, no poniéndolas de una manera amable o triste, ya que el cannabis, al igual que el café, es un psicotrópico. Y los dos en un consumo de exceso causan daño. Entonces necesitamos una cultura responsable, una cultura de una persona que consuma, como lo estamos demostrando. No somos ni delincuentes ni algo dañino para la sociedad.